Buenos días, hermanos. Yo les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Vamos a cantar unas alabanzas para glorificar el nombre del Señor. Amén. Pero antes quiero leer un texto, hermanos. Está en 1 Corintios 1, del 4 al 9. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Dice su palabra aquí, Él es Cielo. Amén. Grande es su misericordia. Vamos a cantar unas alabanzas, hermanos, para glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhele tener, oh Jesús. Confía en ti, confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Jesús, eres tú la esperanza que anhele tener, oh Jesús. Jesús, confía en ti, confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tus santidades, mi espíritu se alegra, mi espíritu se alegra, en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, mi espíritu se alegra, mi espíritu se alegra, en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia, de tu divinidad, y al contemplar, la hermosura, de tu santidad, mi espíritu se alegra, en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza, de tu dulce amor, y compruebo la pureza, de tu corazón, mi espíritu se alegra, en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar, tu santidad, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Amén, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día, esto fue... Amén, hermanos, vamos a entrar un momento en comunicación con nuestro Dios Todopoderoso, ya que hemos oído la palabra del Señor, hemos alabado y glorificado a nuestro Dios Todopoderoso, ya que nos ha dado la oportunidad de poder escuchar su palabra, o alabar y glorificar su santo nombre, Amén, hermanos, y vamos a entrar en comunicación un momento, lo que exprese usted delante de Dios, Amén, y entrar en oración con el Señor, bendito Dios Todopoderoso, gracias, una vez más, te damos, Señor, por tu palabra, Padre Celestial, porque tu palabra, Señor, es la que nos ayuda a seguir adelante, es hermana del cielo, es el alimento espiritual, Señor, en la cual nosotros debemos de anhelar, debemos de desear como niños recién nacidos, esa leche no adulterada, esa leche espiritual, ese alimento espiritual no adulterada, en la cual nuestro espíritu anhela con todo su corazón, y en esta hora, Señor, estamos delante de ti, estamos buscando tu rostro, orando, Señor, pidiéndote misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos fuerza, fortaleza para seguir adelante, Señor, los tiempos son malos, y nosotros estamos preparándonos para cuando vengan esos tiempos malos, estemos firmes en lo que hemos creído, y hemos creído, Señor, en ese nombre que es, sobre todo nombre, ese nombre que es Jesús de Nazaret, en la cual Él nos libra de toda maldad, de todo el pecado, de todas las actimañas del enemigo, pero tú lo has dicho, Señor, Jesús, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, una nueva victoria esta mañana, Señor, porque hemos vencido al enemigo, hemos vencido, Señor, la flojera, hemos vencido la cama, estamos delante de ti, Señor, buscando tu rostro, buscando tu misericordia, Señor, buscando tu benevolencia para cada uno de nosotros, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad, una vez más, Señor, de poder abrir nuestros ojos, y poder levantarnos, conectarnos, juntamente con mis hermanos, Señor, para estar unidos, unánimes, en el mismo sentido, como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos, pero nosotros somos la iglesia, nosotros somos aquel pueblo que tú escogiste, Señor, en la cruz del Calvario, nos has insertado a tu pueblo, Padre Celestial, para poder recibir las mismas bendiciones, las mismas promesas que tú le diste, les has dado a tu pueblo, nosotros las vamos a recibir, gracias, Señor, Jesús, porque tú vas a venir primeramente por nosotros, por tu iglesia, y tu pueblo, Señor, tú vas a venir por tu pueblo, más adelante, porque tú vas a venir como guerrero, pero a nosotros, Señor, nos has dado ese entendimiento de que tú eres nuestro guerrero, tú eres el que peleas nuestras batallas, cada prueba, cada situación en la que nosotros nos encontramos, Señor, tú eres el que peleas por nosotros, tú eres el que se da, Señor, salas, sacas, Señor, ese poder, para que nosotros podamos vencer esa batalla, esa guerra al enemigo, gracias, Señor, porque nos pudimos gozar por medio de las alabanzas, y lo único que podemos decir, te adoro, Señor, solo a ti te adoro, Señor, solo a ti, Señor Jesús, levantamos nuestra alabanza, nuestra exaltación, Señor, aún tu palabra dice que tú eres el dueño del oro, y de la plata, y de todo lo que hay en la tierra, y lo único que podemos hacer nosotros, es adorarte, exaltarte, glorificarte, Señor, por medio de las alabanzas, gracias, Señor, en nombre de Jesús, que nos vamos a preparar, Señor, para exponer, Señor, delante de ti, una de las peticiones que hay, que cada uno de mis hermanos han puesto, para que nos unamos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, Padre, y que el nombre de Jesús sea glorificado en cada petición, en cada angustia, en cada problema, en cada aflicción, de cada uno de mis hermanos, Señor, de antemano, Señor, te doy gracias, te pido que bendigas a nuestros hermanos que no pueden conectarse, que no han podido conectarse por X causas, circunstancias, bendícelos grandemente, si tienen necesidad, Señor, sólo tú las sabes, sólo tú conoces el corazón de cada uno de ellos, pero yo te pido, Señor, que tu nombre se glorifique en cada necesidad de mis hermanos, Padre, nos preparamos, Señor, para presentarte delante de ti las peticiones que cada mis hermanos ha puesto, esperando que tu nombre sea glorificado en cada uno, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, conforme a tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. pues mi alma quebranzada por el dolor necesita hoy la nación en el mundo hoy se habla de tu paz te afanes riquezas te matan el egoísmo las envidias la falsa vanidad sólo eso encuentro al canón escucha Padre Santo esta oración los lamentos de mi pobre corazón pues mi alma quebranzada 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 por el dolor necesita hoy la nación por eso Padre yo te pido en el nombre de Jesús no me dejes nunca que te alejes me alejes porque para mí sería más que morir escucha Padre Santo de oración mi alma sufrida de desolación pues subroces mis heridas y mis caídas Señor por eso por tu amor tu alma y tu amor escucha Padre Santo esta oración los lamentos de mi pobre corazón desde mi alma quebranzada el amor necesita hoy tu sanación necesita necesidad hoy tu sanación gracias Padre Santo bendito sea tu santo nombre Señor Jesús alabado seas Padre celestial santo Espíritu de Dios por en mí por en mí quiero ser lleno de tu amor de tu amor por en mí por en mí por en mí por en mí santo Espíritu de Dios por en mí 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 Mientan mi voz y mi clamor, agua pan le dirá mi corazón. Por en mí, por en mí, por en mí, Santo Espíritu, por en mí. Por en mí, sí, por en mí, por en mí, Santo Espíritu, por en mí. Santo Espíritu, por en mí, por en mí, quiero ser lleno de tu amor. Por en mí, por en mí, sí, tú, luego de tu nombre y en mi ser. Yo la gloria de Jesús y la te haré, sin quebranzas mi espíritu y mi ser. Y en el momento de Jesús yo seré. Por en mí, por en mí, por en mí, Santo Espíritu, por en mí. Por en mí, por en mí, Santo Espíritu, por en mí, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él las resolverá. Orando, meditaré en el Señor, tu vida cambiará. Orando, bendita corazón, yo puedo hablar con Dios. Orando, orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, bendita corazón. Orando, bendita corazón, yo puedo hablar con Dios, tesoro y mi ser. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando a Dios, Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? Para adorar, Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? Para adorar, el nevado limpia y un corazón que no sea valido. Y que sepa amar, hermano limpia y un corazón puro, que no sea valido. Y que sepa amar, hermano limpia. Y que sepa amar. Gloria a ti, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno, Señor, de que nuestros labios se abran, Padre Santo, para agradecerte los grandes favores que tú haces a tu pueblo, Señor Jesús. Levanta, Padre Santo, nuestras peticiones que hemos puesto en tus presencias, Señor Jesús. Te pongo, Padre Santo, mi hermano Luis Sefren, Galicia, Padre Santo, para que tú lo sales de ese alcoholismo, Señor Jesús, que invade su corazón, Señor Jesús. Él ya te conoce, Padre Santo. Él te tiene temor, Señor Jesús. Lo único que no te respeta, oh, bendito Señor, ten misericordia de él, donde quiera que está, Padre Santo, levántalo, Señor, porque es una persona buena, Señor. No sé por qué, Padre Santo, el enemigo lo ha traicionado y le ha metido muchas cosas en la cabeza, Señor, pero sánalo, Señor. Tú lo conoces, tú sabes sus corazones, Padre Santo. Sánalo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre poderosa de Cristo Jesús, lo declaro sano en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga este santo día. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, hermanas, que nuestro Señor Jesús les bendiga. Damos gracias al Señor, amén, por esta hermosa mañana que nos ha permitido nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos, estamos a punto de finalizar con este servicio de madrugada, pero no sin antes darle gracias a Dios por nuestros hermanos que estuvieron participando. Amén, nuestro hermano Norberto Galicia, que ministró las alabanzas de cierre. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Suzuki, que ministró las primeras alabanzas. Y damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Daniel, amén. Doble bendición que tuvo nuestro hermano Daniel, amén. Orar por las peticiones y compartir el mensaje, amén. Que sea nuestro Señor Jesús fortaleciendo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que los fortalezca, amén, y que les siga ayudando para que les sigan sirviendo con todo su corazón, como lo han estado haciendo, amén. También damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que pudieron conectarse en esta mañana, amén. Y bueno, hermanos, vamos a estar quedando despedidos. Vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas, amén. Y que sea nuestro Señor Jesús contestando cada una de las peticiones que se le han presentado, también aquellas que cada uno de ustedes, hermanos, le presentan en lo secreto, amén. Que sea nuestro Señor Jesús glorificándose conforme a su gracia, amor y misericordia, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos, amén. Gloria a Dios.